Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot. Mi nombre es Atenea. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar esta lectura, vamos a conocer cuáles son los mensajes importantes de tus guías, de tus maestros ascendidos en esta lectura que tienen directamente para ti. Quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que espero que hayan pasado durante estos días de Pascuas, hayan encontrado esa comunión espiritual, se hayan unido más con el mundo espiritual, afianzar esa fe, recordar y conmemorar el por qué las injusticias vino alguien a pagar con su sangre en una cruz por todos y cada uno de nosotros, indistintivamente las religiones, indistintivamente las creencias, el sacrificio que se hizo. Siento que en estos días ha sido una energía de mucha luz, de mucha retribución espiritual, de mucha espiritualidad, de mucha conmemoración, de mucho análisis, de mucha internalización, de mucha reflexión, que todos y cada uno de nosotros debemos, debemos, tenemos la responsabilidad interior espiritual de realizarla. Les envío a todos y cada uno de ustedes muchas bendiciones, que esta bendición se extienda no solamente a ustedes. Yo quiero que esta bendición trascienda más allá de ustedes y llegue a todos y cada uno de las vidas de su familia, de sus seres amados, de sus seres queridos, de sus sueños, de sus aspiraciones, de todas las metas que ustedes en este momento de su vida, de todas las batallas espirituales que ustedes están en este momento de su vida, siendo marcados, siendo avanzados, aprendiendo, aprendiendo espiritualmente. Muchas bendiciones para todos. Vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a ver qué mensajes tienen tus guías, tus arcángeles y tus maestros ascendidos. Vamos a ver. Quería comentarles algo, estaba pensando, no sé si a ustedes les parece, estoy haciendo como en mi agenda, organizando para hacer un en vivo, porque tengo el deseo de escucharlos, tengo el deseo de hablar con ustedes, estoy, como estoy haciendo las lecturas todos los días, hice esta pausa porque era obviamente una conmemoración espiritual, pero siempre estamos todos los días, estoy pensando en este jueves o este viernes, hacer un en vivo para escucharlos, para hablar directamente con ustedes, tengo el deseo, el anhelo en mi corazón, siempre escucho sus comentarios, siempre, 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 estoy muy agradecida de todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar y vamos a ver qué mensajes importantes tienen las cartas directamente para ti. Vamos a ver. Tienes la carta de la participación, tienes la energía de la fuente, tienes la carta de la energía de la pereza. Yo siento que aquí hay alguien que se fue de tu vida pensando que iba a ser mejor, que iba a estar muy bien. Siento que aquí hay alguien que tiene una vida en retroceso. Siento que aquí esta persona está viviendo en una energía de un karma. Aquí hay alguien que se alejó de tu vida y siento que desde que se alejó de tu vida a participar con otra persona, todo en su vida le ha ido muy mal. La carta de una nueva visión. Tienes la carta de la armonía, tienes la carta de la transigencia, el estrés. Aquí hay alguien que emocionalmente no te puede soltar. Tú tienes guías espirituales que me marquen en esta lectura, que a ti te hicieron en esta lectura, darte cuenta que tú tenías que soltar a una persona que te estaba causando estrés, que te estaba llevando para unos a la energía del precipicio. Siento que por esta persona tú diste saltos al vacío muchas veces. Siento que aquí hay una energía de que tus guías espirituales te están redireccionando. Cambiaron la dinámica. Cambiaron la dinámica en tu vida porque siento que esta persona, para muchos el mundo espiritual te sacó esta persona, hizo que tuvieras cosas, hizo que se manifestaran cosas para que tú dijeras un basta. Para otros eventualmente siento que esta misma persona con su propia maldad fue arropado o arropada y siento que el mundo espiritual las retiró de tu vida porque era necesario, porque no te permitía avanzar, porque tu nueva visión se vio estancada, porque siento que aquí hay una persona que me dicen estas cartas. Tú tienes a alguien que se está comunicando con alguien, un familiar tuyo, puede ser una amistad tuya, pero siento que lo que está buscando es información de ti. Me dicen también las cartas que la persona que yo estoy viendo en esta lectura le está yendo muy mal. Tiene un retroceso desde que se ha alejado de tu vida a esta persona, todo le ha salido mal. Y sobre todo quiero que sepas que aquí hay una mujer que le ha estado haciendo brujería. Seas hombre o seas mujer, aquí hay una mujer que está haciendo demasiadas brujerías. Brujerías que toda la persona, siento que si tú no te alejabas de esta relación, tú ibas a terminar absorbiendo una relación de enfermedad. Esta persona se fue buscando una comodidad con la carta de la pereza. Esta persona pensó que iba a vivir de otra persona, que iba a vivir de la abundancia de otra persona. Así mismo como lo hizo contigo, esta persona incluso no todavía había terminado la relación contigo cuando ya estaba buscando esta nueva comodidad, esta nueva estabilidad. Porque esta persona está en esta lectura de momento a momento. Por momentos esta persona pensó que iba a estar bien. Hoy en día esta persona está en una energía de calamidad. Esta persona tiene la carta de la transigencia. Esta persona no sabe, no sabe lo que está pasando en su vida. Esta persona siento que ha absorbido totalmente la brujería. Esta persona para uno siento que emocionalmente, esta persona se la ataron emocionalmente por el dinero. Siento que aquí veo una energía de que esta persona si tenía dinero, aquí hay una persona que está controlando la energía de esta misma persona. Aquí hay una persona que está controlando el dinero a través de brebajes. Me marcan la comida, me marcan cómo constantemente esta persona está siendo manipulada o manipulada. Siento también para otros que si esta persona que estaba contigo nunca tuvo, siento que la estabilidad siempre fuiste tú, seas hombre o seas mujer. Pero siento que esta persona en particular tiene la energía de que esta persona para otros se fue buscando un porvenir. Si tú eres un hombre, esta mujer se fue buscando un porvenir, un porvenir espiritual que ahora mismo esta persona está de momento a momento, no tiene dinero, está regresando con su familia. Si tú eres un hombre, esta mujer está regresando a su entorno. Esta mujer está desemperanzada, esta mujer está en una energía de no saber qué hacer, no sabe si llamarte, no sabe si comunicarse, no sabe si hacerte un drama, si hacerte una historia de su vida. El problema es que ya tú estás en una energía de una nueva visión. A ti en esta lectura es irrelevante que esta persona te esté buscando o te esté provocando. Para otros siento que esta persona para otros te está como provocando o llamándote la atención de muchas formas. Siento energéticamente que esta persona que te está tratando de llamar la atención, de la forma en como te está llamando la atención, siento que para unos te está tratando de decir que su vida está feliz, que su vida está muy bien, que esta persona no te necesita. Y por dentro esta persona está en una energía de descontrol, de tristeza, de ruina. Esta persona está caminando hacia atrás, esta persona está viviendo el día a día, esta persona no tiene dinero, para otros está perdiendo el dinero y para otros las deudas tienen a esta persona atrapado de momento a momento. El problema directamente que yo estoy viendo con esta misma energía y con esta misma persona es que la persona que estoy viendo es una persona que ha estado siendo afectado a través de sus propias malas decisiones. Y esta persona, me dicen las cartas, que esta misma energía está sobre todo tratando de salir hacia adelante, pero fue saliendo hacia adelante con las personas totalmente equivocadas, una persona que para unos siento que todo el tiempo te dijo que iba a cambiar, pero siento que esta persona tiene una energía de que... Siento energéticamente que esta misma persona pudo haber conquistado a otras personas, pero siento que tú has sido el maestro, con la carta de la fuente, tú has sido el maestro o la maestra espiritual de que esta persona entienda que el mundo espiritual para otros pudo haber engañado, siento que esta persona terminó enamorándose de ti realmente, pero siento que a pesar de que se haya enamorado de ti, esta persona carga con muchos problemas, muchos demonios internos, muchos conflictos emocionales y muchos problemas también que tú trataste de ayudar. Tú te cargaste para la gran mayoría de los problemas, mientras esta persona con la carta de la pereza no hacía nada por cambiar la relación. Por momentos decía que tenía una nueva visión y luego regresaba con la carta de la pereza. Aquí hay cambios que esta misma persona... Siento que te ha dicho por mucho tiempo que iban a ocurrir. Para otros siento que energéticamente esta persona y tú comenzaron con las idas y vueltas. De momento a momento, de momento había una nueva visión, luego esta persona no hacía nada. Regresaba nuevamente como un espiral de cambios que no se daban, cambios que no se manifestaban y cambios que no eran sustentables a través de estas reconciliaciones, a través de estas promesas. Y siento también de demasiadas infidelidades. Siento que tú estabas con una persona que para unos tú lograste que esta persona cambiara como nadie lo había logrado cambiar o la había logrado cambiar. Sin embargo, esta persona carga consigo mismo muchos problemas. Que siento que energéticamente esta persona para poder acercarse a ti tiene que cambiar de momento a momento y pasar a una nueva visión. Y esta nueva visión es que esta persona sabe emocionalmente que tiene que dejar totalmente muchas cosas atrás para tratar de volver a conquistarte, para tratar de volver a buscarte. También para otros tiene que soltar a alguien, tiene que soltar algo, tiene que soltar comportamientos, tiene que soltar muchas cosas. Que esta persona para unos ha estado muy cómodo con la carta de la pereza para hacer estos cambios. Para otros siento que esta comodidad ha sido una comodidad totalmente falsa, donde esta persona siento que no le ha ido nada de bien. Vamos a ver. Tienes la carta de un 9 de espadas, tienes la energía de un 5 de oros. Siento que aquí tú estabas lidiando con una familia que fue muy, 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 muy bruja. Aquí había una energía sobre todo de personas que te estaban haciendo mucho daño. Tú tienes energías donde tus propios hijos se vieron también en alguna situación de que les hacían como algún tipo de diferencia, menosprecio. Siento que aquí para muchos siento que esta persona, para unos con el 5 de oro esta persona te humilló. Aquí hay alguien que esta persona siento energéticamente que esta persona está soltando algo, está tomando decisiones. ¿Por qué? Porque siento que la energía de esta persona está en las ruinas. Las cartas también me marcan muy significativamente. Tienes energías de Virgo, tienes energías de Tauro, Virgo, Capricornio. Tienes energías de Géminis en tu lectura y Acuario en esta lectura. Pero quiero que tú sepas una cosa. Tú tienes una energía de una persona que para unos esta persona, siento que en uno de los casos esta persona quisiera volverte a hacer una llamada porque tiene problemas de dinero. Para otros siento que esta misma persona se ha involucrado en muchísimas deudas, en muchos problemas y esta persona quiere venir a hacerte algún tipo de drama, a hacerte algún tipo de situación. Pero siento que de la forma en que esta persona viene, viene con una energía de que tienes que aceptar el cambio, como una energía de prisa. Y es porque a toda esta persona le ha pasado todo muy mal. Veo que también indistintivamente esta persona va a casa de una mujer, de una bruja, donde va a consultarse constantemente. Sea hombre o sea mujer, este hombre va constantemente a consultarse. Siento que la gran mayoría de las cosas que le ha pasado a esta persona es porque es muy infiel y es porque es muy inmaduro o muy inmadura. Y todo esto ha carriado mucho su propia vida, es una vida de inestabilidad. Siento que la estabilidad siempre fuiste tú. Para otros, si tú eres una mujer, este hombre te dejó para otros estando embarazada, ibas a tener un hijo o te dejó también, o la familia de esta persona, siento que te hizo mucho sufrir y no querían a tu hijo, no querían a tu familia. Decían que este hijo no era de este hombre o de esa familia, no iban a pertenecer, no iban a formar parte. También me dicen también las cartas que esta misma persona tiene una energía de tener algún tipo de obsesión. Algún tipo de obsesión porque esta persona no le está yendo bien. Algún tipo de obsesión que esta persona quiere nuevamente volver a conectar contigo. Me dicen las cartas que esta persona posiblemente pasa o habla con algún tipo de vecina tuya. Esta vecina posiblemente en alguno de los casos es una vecina que tiene hijos, para otros, posiblemente no tiene pareja, para otros sí, pero siento que me marcan fuertemente que habla con alguien también de tu familia. Hablan también, me dicen las cartas, con un primo, una prima, alguien lejano que busca la forma también de comunicarse directamente y tener algún tipo de información. El problema es que yo he visto que tú en esta lectura le estás cerrando la puerta, hay un alejamiento total. Para uno, tú no has aceptado que esta persona energéticamente, tú no has querido que esta persona no le quiera dar otra oportunidad. Para uno, esta persona te quiso pedir algún tipo de oportunidad, pero a esta persona tú no le permitiste esta oportunidad. Es lo que siento. Tú no le permitiste que esta persona regresara y para otros siento que tú has sido la estabilidad para tu familia, para ti emocionalmente, si tuviste hijos, para otros los que no. Siento que tú eres, en este momento, tu estabilidad emocional fue la que se vio en juego, porque apostaste todo lo que tú tenías en tu corazón, porque tú hiciste cambios, porque tú eras la de las finanzas, porque tú eras el de las finanzas, porque tú eras el de la estabilidad económica. Y esta persona tenía la carta de la pereza, estaba dependiendo para otros de ti, para otros tú estabas totalmente motivando que esta persona hiciera algo de su vida y siento que esto también eran problemas que se añadían a tu propia vida. Una situación donde esta persona no tenía una independencia emocional porque estaba muy anclado con su propia familia. Todo lo que decían de ti, esta persona siempre lo tomaba como algún tipo de primera opinión por encima de la tuya, también siento energéticamente. Esta persona, quiero que sepa que está buscando información tuya. Esta persona está buscando información tuya. Tienes la carta de la rueda de la fortuna, pero tú tienes una energía de Tauro, de Aries, de Capricornio, de Libra, de Sagitario, pero tú tienes una carta de un rey de espadas y tienes la energía de la carta de un ocho de espadas. Yo quiero comunicarte que aquí hay una situación donde aquí te estaban trabajando. Quiero que tú sepas que aquí había una energía kármica. Veo un hombre que te estaba trabajando. Si tú eres un hombre, era una mujer. Pero era parte también de esta misma relación. Esta persona en venganza, como sabía que no podía regresar contigo, con el ocho de espadas, comenzó a pagarle a alguien. Iba a casa de una bruja a estar pagando este tipo de trabajo para quitártelo todo, como en venganza de que sabía que tú no ibas a regresar. En otro de los casos, también esta persona sabía que para otros tú no le ibas a dar esta oportunidad. Para otros la pidió. Te pidió esta oportunidad y tú le dijiste que no. Tú le cerraste en las puertas. Para otros bloqueaste a esta persona. Para otros esta persona ni siquiera se puede acercar para otros directamente a ti. Esta persona fue una persona muy tóxica. Incluso esta persona te decía que tú y esta persona iban a tener una estabilidad. Esta persona me marca fuertemente que tenía un gran sentido del humor. Es una persona divertida. Es una persona que te encantaba su forma de ser. Pero a la misma vez también tenía la contraparte, la otra parte opuesta. El lado oscuro de esta persona era una energía que para muchos era la parte que tú no querías que se manifestara en esta relación. Esto te cansó muchas veces. Las mentiras, las traiciones, la infidelidad, trabajos energéticos que sabía que te estaban haciendo energías kármicas. Su propia familia estaba tratando de cambiar esta indecisión de esta persona y que se alejara totalmente de ti. Siento que desde que esta persona se alejó de ti, la vida de esta persona ha marchado totalmente en retroceso. Me marcan fuertemente que esta persona para unos está buscando información tuya a través de perfiles falsos. A través también para otros de amistades tuyas. Esta persona se hace pasar también por otras personas. Utiliza también perfiles de amistades que tú tengas en común y las utiliza como para escuchar. Esta persona quiere saber, está obsesionado con el ocho de espada. Esta persona está obsesionadamente buscando información de ti porque esta persona con un rey de espadas y un ocho de espadas, seas hombre o seas mujer, este hombre lo que está buscando es conocer directamente si tú estás en este momento. Como no hay comunicación, aquí en este momento veo contacto cero. Y como aquí no hay comunicación, esta persona está totalmente desesperanzado. Esta persona está como buscando desesperanzadamente o obsesionadamente una forma de que esta persona sepa cómo esta persona puede volver nuevamente a tu vida y que si tú en este momento estás esperando como un momento tuyo, el ocho de espada, un momento vulnerable, que tú tengas algún tipo de vulnerabilidad, que esta persona tenga algún tipo de información tuya que la pueda usar a tu favor para que esta persona venga con algún tipo de aparición, utilizar algún tipo de situación que estés enfrentando, que estés atravesando. Para otros también siento en esta energía porque siento que esta persona viene a hacer una aparición. Para uno me marca que esta persona viene a contarte algo de su vida, que tiene problemas, que tiene situaciones económicas, que esta persona le ha ido muy mal, que se le murió otra persona. Muchas situaciones esta persona te va a estar diciendo. Pero todo esto es con el poder de convencimiento y buscando la vulnerabilidad tuya para esta persona acercarse directamente a ti y hacerte un ofrecimiento que esta persona quiere realizar. Esta persona quiere volver contigo porque su vida en esta lectura, estoy viendo que su vida no le ha ido bien. Tiene un cinco de oros y una rueda. Está caminando hacia atrás. Esta persona en vez de caminar hacia el frente, esta persona le ha ido todo en este momento hacia atrás. Si esta persona no tenía dinero, esta persona fue engañado o engañada con otra persona que le prometió muchas cosas, hoy en día esta persona tiene en esta lectura que está regresando con su familia o regresando al estilo de vida que nunca tuvo. Y siento también para otros que si este hombre o esta mujer tenía dinero, esta persona está en este momento enfrentando situaciones por estar tratando en este momento de haber sostenido o tratar de sostener que era feliz. Esta persona no es feliz. Incluso esta persona todos los días se compara la felicidad que tenía contigo a la felicidad en este momento que quiere mantener, que quiere dar apariencia de que la está viviendo. Por eso en este momento aquí hay una persona que ya no puede más. Aquí hay una persona que ya transcrevió transigencias. Una persona que ya en este momento dice que tiene que tomar decisiones, que donde está te tiene que mover. Siento que en uno de los casos esta persona se fue. Para otros siento que a esta persona la dejaron, me dice en esta carta. Esta persona o se fue para alguno de los casos y dejó a alguien totalmente y no le importó porque siento que esta persona, la única persona más significativa o más importante o la primera persona que le ha desafiado el ego ha sido tú, consultante. Lo estoy viendo en esta lectura. Por eso esta persona, para otras personas, esta persona no se ha enamorado realmente. Siento que el amor o el desafío para otros es un amor, para otros es un amor con obsesión y siento que hay un desafío que esta persona tiene que lograr mantenerte, retenerte. ¿Por qué? Porque a esta persona, tú le has visto a esta persona la vulnerabilidad de su corazón y tú le has visto a esta persona las tristezas y esta persona te ha hecho confesiones que nunca se las ha dicho a nadie y esta persona aparentemente es una persona que se quiere dar la fortaleza, quiere aparentar que esta persona no es vulnerable, que no es débil ante los demás, pero tú conociste, tú conociste toda esa tristeza que cargaba esta persona detrás de las risas, detrás de las alegrías, detrás de tener una energía muy sociable, esta persona tiene una energía de mucha tristeza, de abandono, de problemas, de situaciones también para otros, de una familia que también esta persona viene de una familia con muchos problemas y esta persona siento que tú has tratado de entender y ayudar y ser empático con las situaciones, pero esta misma persona eventualmente nunca se dejó ayudar porque también esta persona hacía bloqueos, esta persona impedía, cada vez que habían cambios le tenía miedo a los cambios, le tuvo miedo también a los sentimientos que tenía por ti y por más que esta persona tuviera sentimientos, hay unos dolores y unas experiencias que esta persona está viviendo de los cuales en este momento es preso de sus propios demonios, es preso de su propia realidad y de sus malas decisiones que cada vez que esta persona tuvo lo mejor de su vida y hoy en día el mundo espiritual cambió el destino, no por esta persona, sino porque esta persona no es merecedor o merecedora en este momento de tu atención, de tu amor. Siento también, me dicen también las cartas, que esta persona está buscando algún tipo de información de ti, esta persona está buscando esta información, posiblemente con la carta de la rueda, esta persona está yendo a familiares tuyos, me marca fuertemente que esta persona está hablando con algún tipo de vecina, con el ocho de espadas que tú lo desconoces, que todavía tienen algún tipo de comunicación y esta misma persona le dicen si tú estás solo, si tú estás sola. Siento que lo que le están diciendo a esta persona es que tú estás muy bien, que tú estás muy feliz. Me dicen las cartas que esta persona tiene la espada levantada cada vez que le están diciendo cosas positivas de ti y esta persona está en una energía de depresión y de tristeza porque nada le ha salido a esta persona. Y me dicen también las cartas que esta misma energía está totalmente, me dicen las cartas en una energía de ruinas. Esta persona pasa por casa de tu familia, esta persona habla con un familiar tuyo y me dicen las cartas que esta persona siento que se encontró a alguien. Sí, esta persona se encontró a alguien, posiblemente alguien donde esta persona, me dicen las cartas. Esta persona frecuenta, esta persona frecuenta por lugares de trabajo, por tu lugar de trabajo. También frecuenta familiares tuyos. Me dicen también las cartas que esta persona ha ido a consultas más de una vez y siento que lo que le están diciendo de tu vida es que tu vida está en una energía de camino, de plenitud, de florecimiento, que tú en este momento incluso, esta persona quedó totalmente desequilibrado. Cuando esta persona supo noticias de que en este momento ya tú ni te recuerdas de esta persona, que ya para otros ya tú te planteas o te hace ilusión tu nueva vida, tu nuevo camino, que tú en este momento tienes la energía del sumo sacerdote, esta es la energía del mundo espiritual y tú estás en esta lectura haciéndote, aquí el mundo espiritual te está haciendo una justicia por todo lo que esta persona te quiso quitar, por todo lo que tú entregaste y por todas las injusticias que atrajo también su propia familia a tu vida. Yo quiero que tú sepas que tú eres una persona de luz y la luz camina contigo, por eso tus caminos se abren, por eso las brujerías de estas mismas personas no le funcionan y siento que esta persona en un momento dado te hizo brujería porque no podía volver, porque no te pudo quitar algo, porque a esta persona le llenaron sobre tu vida de odio, porque a esta persona le daban brebajes, porque a esta persona le estaban haciendo algún tipo de trabajo para que esta persona se desequilibrara, tomara la decisión y se marchara. Para unos de ustedes llegaron a la casa y no había nada, no había nada, ya esta persona se había ido, para otros de la noche a la mañana hubo un saludo y luego te bloqueó, no supiste nada. Eventualmente lo que estaba detrás de todo esto era la energía de la magia negra, la energía de la magia oscura, aquí yo veo una energía de una mujer que para uno es muy joven, para otros puede ser una energía mayor, veo una madre y veo a alguien también que practican estas energías de brujería. Quiero que tú sepas que estas personas utilizaron todas las artimañas posibles. Siento energéticamente que esta persona está tomando decisiones en este momento de alejarse de alguien, de una conducta, de algo que no le está dejando o no le está dejando ser feliz. Siento que también a raíz de ver a alguien que te conoce o ir a la casa, me marcan fuertemente, o fue a la casa de alguien o fue directamente, se encontró a alguien que lo desequilibró, le tomó por sorpresa todo lo bien que te va. Una persona que se quedó muy pensativo de todas las situaciones, hay fotos también que esta persona también le enseñaron de ti para otros. Siento que hay fotos que esta persona le desequilibró más. ¿Por qué? Porque está viendo en este momento que la ruina, la ruina de su vida ha sido sus propias decisiones. Que hoy en día, la ruina de su vida con la carta del 2 de oro es que esta persona nunca tomó decisiones a tiempo y ya el tiempo a esta persona se le pasó. Me dicen también las cartas que esta persona ahora no para de pensarte. Una persona que en este momento siento que para otros posiblemente esta persona ha utilizado perfiles de un amigo o una amiga tuya como para escribirte, hacerse pasar por esta persona. Porque esta persona quiere confirmar que todo lo que le han dicho en consultas con la carta de la fuente, esto realmente es lo que te está pasando. Y porque también quiere saber qué momento de vulnerabilidad tú tienes para esta persona hacer una aparición nuevamente en tu vida como si nada. La realidad es que esta persona en esta lectura para uno se está viviendo su propia ruina y su propio karma. Vamos a ver. Mira, esta persona quiero que tú sepas algo. Esta persona pensó en un momento dado que esta persona si podía volver a trabajar tu energía, tú y esta persona iban a volver. El problema es que esta persona siento que energéticamente la carta de la sorpresa y la carta de la torre es que siento que a esta persona le dicen que tú estás muy bien para otros que tú estás iniciando un nuevo amor, para otros que siento que energéticamente te estás viendo mucho mejor que antes, te ven feliz. Las personas siento que les sorprenden para otros tus cambios y siento que energéticamente estas mismas energías o esta misma persona siento que se le están destruyendo o se le destruyeron las posibilidades de volver contigo. Una persona que quiere trabajar una energía pero siento que está en este momento con el deseo pero tú no quieres trabajar ya con esta persona. Ya tú no quieres regresar a esta situación. Y siento energéticamente que parte del karma que esta persona está enfrentando es que está en la ruina tiene un 5 de oro tiene la carta de una persona que en este momento está en soledad o en este momento está tomando decisiones para alejarse de las mismas personas que hoy en día prefirió en un momento dado llevarlas a un pedestal. Hoy en día son las personas en este momento que llevaron a esta persona a la debacle, a la ruina y le están dando la espalda en otro de los casos. Y siento que esta misma persona lo que está enfrentando ahora mismo es el peor karma de su vida. Tienes la carta de una persona que te sigue investigando y una persona que para uno posiblemente esta persona siento que va a venir a dar una comunicación. Siento que para otros también quiero que tú sepas algo. Estoy viendo algo de esta persona. Esta persona quiero que tú sepas que esta persona está soltando a alguien. Sí, pero esta persona tiene una enfermedad en todo su cuerpo. Quiero que tú sepas que esta persona tiene una enfermedad en todo su cuerpo infecciosamente. y esta persona tiene miedo de hacerse algún tipo de estudio, algo que esta persona ¿por qué? Porque tiene el 3 de copa era una persona que sexualmente estaba muy disponible para muchas personas hoy en día está carriendo con una situación y esta persona ahora que está perdiéndolo todo ahora se vuelve una persona triste, nostálgica o nostálgico con mucha tristeza una persona que se compadece de sus malas decisiones y siento que este tipo de energía si esta persona te va a hacer una comunicación San Miguel de Arcángel en este momento por eso desvió esta vida desvió el destino de esta persona para ti porque quiero que tú sepas algo este haz de espadas a mí me está hablando de que una de las cosas que esta persona le clavó como un puñal fue como un puñal al corazón de esta misma persona fue que cuando fue a preguntar por ti ya sea en consulta para unos que veo energía de consulta y siento para otros alguien que le dio información de ti siento que esta persona sintió como la energía del propio ego siento que quedó destruido al saber que tú ya no piensas en esta persona con el haz de espadas ya tú no quieres nada con esta persona ya tú no piensas ni siquiera en un futuro con esta persona el haz de espadas es que hay cosas en tu vida que no tienes claras todavía pero hay cosas que sí y esta es una de ellas que tú no vas a regresar con esta misma persona vamos a ver qué mensaje tienen para ti la energía de tus de tus arcángeles vamos a ver qué energía tienen para ti quiero que tú sepas que este hombre me dice en las cartas que esta energía de esta persona por haber soltado a una mujer o por haber en este momento estar tomando decisiones de alejarse de alguien la energía de la brujería lo retomó en la salud esta persona está enferma de salud porque toda la brujería siento que energéticamente esto es el precio que tuvo que pagar porque esta persona se fue con una persona si eres un hombre si tú eras una mujer este hombre se fue con una bruja este hombre hoy en día está pagando las malas decisiones y el karma lo retomó su salud siento que si tú eres un hombre esta misma mujer siento que está prácticamente en la calle las ruinas una mujer que está regresando con su familia y una persona en este momento que sabe para unos que fue la persona que esta persona sabe que tú sabes que esta mujer te trabajó con brujería y esta mujer quisiera volver a volver contigo pero parte de su karma es que cayó en este momento en las ruinas de tenerlo todo contigo hoy en día esta persona perdió la mejor oportunidad de su vida una persona que estaba dándole todo complaciéndole en todo tú estabas con esta mujer en la salud en la enfermedad en el equilibrio en la carga esta mujer hacia adelante y esta mujer lo más que hizo fue burlarse hoy en día las está pagando esta persona con su economía con su salud y una persona hoy en día que está siendo burlada que tiene una reputación totalmente destruida una persona en este momento que no se quiere no se ama ni a sí misma o no se ama ni a sí mismo y estos son parte de las consecuencias en este momento y sobre todo que te está viendo avanzar que te está viendo salir hacia adelante y esto a este hombre o a esta mujer le destruyen tienes a San Miguel de Arcángel en esta lectura y te dice deja que el miedo se vaya ahora ¿por qué? porque en esta lectura y la familia de esta persona te indujo a miedo esta persona y sobre todo me marca que esta persona para uno quería mortificarte quería llamar tu atención de varias formas para unos colocando fotos y que estaba feliz para otros siento que esta misma persona quería demostrarte que estaba mucho mejor sin ti hoy en día todo esto fue una mentira la careta de esta persona cayó siento que su familia en este momento le han estado pasando muchos escándalos también a la familia de esta persona y también quiero que tú sepas que esta es la justicia de San Miguel de Arcángel en esta lectura que está descendiendo hoy en día hay pensamientos positivos porque tienes resultados positivos porque esta persona era tu atraso porque esta persona y las brujerías hoy en día San Miguel de Arcángel con su luz con su protección y con su espada te están libertando de todas estas energías por eso hoy en día tú estás caminando a plenitud mientras esta persona va en retroceso son sus decisiones y son también las consecuencias de sus actos lo que llevan a esta persona a que no te pueda volver a buscar a que siento que esta persona siento que esta persona está buscando información como para saber si se puede acercar a ti en un momento vulnerable y utilizar eso a su favor pero siento que la gran mayoría de ustedes tú tienes a San Miguel de Arcángel que te está libertando de esta manipulación de este hombre o siento que también de su propia familia que también fuiste víctima de muchos trabajos energéticos hay una libertad por eso tu vida está pensando positivamente porque hay cambios positivos en tu vida estar con esta persona incluía una energía tóxica una energía totalmente desequilibrada en tu vida y sobre todo San Miguel de Arcángel en este momento te dice ya no tienes que tener miedo porque yo camino contigo esta es tu lectura muchas bendiciones Namasté Gracias por ver el video Gracias por ver el video